Tuve que decirte que no Aunque el corazón deshace A desdiempo esto empezó Que a nuestro amor lo imparte Entre mis sábanas entrelazadas estabas Noches desveladas en las que te acariciaba Rogaba que en la madrugada no entrara por la ventana y te velara La verdad que con creces marcaba tu cara Que tu ya tienes dueño Aunque lo niegues hoy Que solo soy tu juego Y en esto el perdedor Y no es un hasta luego Hoy te digo adiós y no me salvo y me muero Tu eres mi perdición A solas dudando de tanto pensar Mírame a los ojos dime la verdad Despístate ahora no puedo esperar El ultimo adiós para no verte mas Limpia tus lagrimas que tienes que ancuar normal No puede el sol de echar punto final Se que me vas a dejar aunque me duela Se que esto fue a destiempo Cuando iba yo venia solo fue un fugaz encuentro Lo nuestro es prohibido aunque lo que sienta es honesto Oculto tras las sombras el drama de dos cuerpos Tuve que decirte que no Aunque el corazón desea si A destiempo esto empezó Que a nuestro amor lo vi parte Tuve que decirte que no Aunque el corazón desea si A destiempo esto empezó A nuestro amor lo vi parte Si dolió, si dolió no lo voy a negar Pero te juro girl que te arrepentinas Porque con lo que te di no se juega jamás Amor sincero o amor de verdad Uno en la vida no se le entrega collera Sabe engañarle la manera Con el amor no se juega girl Ya tengo guerras de piedras mi cabecera Caminaré a la frontera hacia la eterna carretera girl Hay que saber amar Saber tomar no dar Al otro va a llorar Su corazón no dañar Pero se que al final sola te quedarás No te deseo mal pero se llorarás Tuve que decirte que no Aunque el corazón desea si A destiempo esto empezó A nuestro amor lo vi partir Tuve que decirte que no Aunque el corazón desea si A destiempo esto empezó Que a nuestro amor lo vi morir Oh, que no Oh, que no A nuestro amor A nuestro amor A nuestro amor lo vi partir 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 A nuestro amor lo vi partir